¡Oh! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Venga! Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy yo, Silvia Ali Y en el día de hoy, después de un lustro Volvemos con un episodio De Reino... ¡Sí, Lu! ¡Renicad! ¡Lucía, cómo estás! Ya se me ha olvidado Hasta el nombre ¿Eh? ¡Lilu! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Tengo ganas de irme de excursión ¿Sí? Estoy grabando, ¿no? Sí, vale, bien Eso, ¿eh? Nos vamos a ir de excursión En el último episodio Estuvimos, Lucía, haciendo esta zona de la casa Ahora le ha puesto el suelo Bueno, al principio esto iba a ser el suelo Se ha rayado y en verdad el suelo va aquí arriba Aquí, pues nada, he hecho eso Aquí hemos puesto un cofre Como dije Y he cumplido mi palabra Fui a por Lisa y Luqui Al pueblo Me ha costado encontrarlo Luego, también Aquí tenemos el huerto El huerto que está dando ya sus frutos Como veis, tengo aquí bastante comidito Y fui al... eso también Fui al pueblo y cogí patatas y cogí zanahoria Ahora mismo lo tengo un poquillo desordenado Pero bueno, tranquilo Esto tendrá un orden Tengo ahí un rábano nada más Un triste rábano Porque a quien le gustan los rábanos A mi madre Solo a mi madre ¿Eh? Para la ensalada Pues ya Pues ya Me acuerdo que una vez le dije Mamá, quiero dos rábanos Refiriéndome a dos trozos de rábano Y ella fue y me metió dos rábanos enteros en la ensalada Mira, casi me da algo comiéndomela Bueno, anhelos de a un lado Hemos hecho pico, como estáis viendo Tenemos hacha Me voy a poner casco Y vamos a ir a una hueva Hoy va a ser episodio de cueva Tenemos mucha antorcha, todo Porque no tenemos hierro De hecho Lucía solo tiene un casco Pero bueno, Lucía es que Lucía se hace una armadura Lucía muere Lucía no vuelve a poner la armadura Lucía se vuelve a hacer una armadura Y bueno, así que Lucía Va a llevar solo un casco Hasta que encontremos más hierro Nada, dos piquitos Ella lleva piquitos Llevamos comida yo creo suficiente Y vamos a por una cueva Esto, a ver, quiero dejarlo Pero no cabe Tenemos que llevar toda esa zona Aquí dentro En el sótano Esto me lo llevo Esto lo dejo Bloque importante Madera Pues quería yo Meterme en esa hueva Pero Lucía acaba de ir Y dice que no hay nada Así que nada No hay nada Escúchame Me tira para encontrar dos de hierro Media vida Vamos a dormir, ¿no? Ya esperamos Se está yendo el sol Porque vamos a ir a hora de noche A buscar cueva Y nos vamos a morir Y no hay gracios No, no ¿Qué más tenemos que comentar? Algo más He puesto He puesto esas torrecillas Tan feas, ¿vale? Ya lo sé Pero bueno Hay iluminación Para que crezca mejor los cultivos Aquí esto Yo lo talé Pero creo que queda Alguna madera Porque no hay manera De que se vaya para abajo Algo hay aquí escondido Y hace esta sombra Y está todo oscuro Y aquí nos va a aparecer un crimen Y se va a cargar Mis huertecillos ¿Qué, Lucía? Nada, que Ah, mírala Que las flores del suelo ¿Qué? Que las flores del suelo Que son horribles Ah, ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Vale Bueno, tengo un hacha Soy cateta Pero bueno Vale Espero que se caiga Yo no sé Ya Tendría que hacer Quizá un pasillito Voy a dormir Seta, seta Sí, voy a dormir Voy a dormir Mira, otra madera Espera, espera Tengo frío Caliéntate Espera, espera Voy Voy, voy, voy No, he quitado ya el agua infinita O sea, infinita no O sea, infinita no O sea ¿Qué? Que tú lo ves, niña Pero si es meter los pies Dentro del pijama ¿Qué? En el pijama no han dicho Me voy a dormir dentro Vale Pero tú entiendes Yo no iba con malintenciones Qué feo Qué feo Digo, de meter los pies en el pijama Para calentar los pies Una cosa en el pijama Ya has traumatizado a 8 niños ¿A que sí? Lisa, Luqui 8 niños ¿Por qué no has talado? Ay, gracias por moverlo ¿Por qué no has talado los de abajo? Pues si tú también los puedes mover ¿Y por qué no usas tu hacha? Para no gastarlo Ah, ahora eso no lo gasto Es que es ahorradora Para la tontería Vamos a dejar esto Esto Tiquitiquita Nada, vámonos Vámonos por cueva Lucía Rápido Bueno, rápido ¿No? Ah, no A ver, alguna A ver, coordenada ¿Qué? Todo esto yo llevo enseñando En este episodio Las coordenadas Y me acabo de dar cuenta Que justo lo tapaba con mi cámara Ahora la he bajado un poco Si se ha guardado todo bien Y ahora sí se deberían de ver Las coordenadas importantes Nuestra casa está en Menos 777 110 205 Por si acaso no se ven Las digo Eh, seguimos ¿Dónde? ¿Lucía? Ah, no, es un caballo Al lado de casa Me pensaba que eras tú Y estaba yendo hacia ellos ¿Qué dices? Si yo estoy en casa ¿Qué estás dentro? Ya se ha perdido ¿Dónde estás, Lucía? Yo estoy en lo de casa Sigue pa'lante Vamos Escúchame, mira Esas personas son malas Joder Ya no lo he encontrado ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? Hay que matarlo Vamos a hacernos una foto con ellos Para el episodio Espera Es que me pensabas que tú Sí Joder Gracias Guapa ¿Eh? Que qué miedo Pues ya A ver, me voy a poner Amigo ¿Cuánto hago? ¿Kiss? ¿Kiss? ¿Por qué no me hacen nada? ¿Kiss? ¿A quién están atacando? ¿Te están atacando a ti? Tengo mañadura Pero sin ti A ver, ponte, Lucía Ahí, ahí Lucía, posa, mírame Ahí ¿Estás loco? Otra vez, otra vez Mírame Lucía, me voy a morir Uy El postureo, tío ¿Pero por qué a ti te atacan y a mí no? Ven, ven Distraigo ¿Muerto? Sí, sí, son fáciles de matar Pero es que el libro No, pero ahora van a venir más, ¿no? ¿Esto significa? Tengo ¡Hola! Mira, tengo un frasco minoso Mal presagio, cinco Una hora y cuarenta ¿Qué coño es esto? ¡Y un estandarte! Mira Mira, mira Ponlo, ponlo en la casa Ponlo en la puerta Para que dé impresión Pero van a venir, ¿no? Y no A por él ¿No? ¿No había otro? Eran tres Aquí hay otro No, sí, lo he matado yo Ah Qué máquina, ¿eh? ¡Qué maquinona! Sí ¿Segura que si lo pongo no viene, no? Si pasa algo con la casa Es tu culpa, ¿vale? No deberían Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco Un, dos Aquí En medio Toma ya ¡Vámonos! Seguimos con nuestra misión Que ya me ha dado Espérame Joder, porque tengo los as tuyas De tu casa De mi casa De nuestra casa De tu casa Y el mal presagio Lo voy a dejar ¡Vamos, vamos! Nos pilla el burro Madre mía, ya tengo hambre Qué poco me iba a durar la comida Mira, caballito Sí, Vicente Un poco gris ¡Otro Vicente! ¡¿Y ese gente?! Pero no entiendo lo que es Vicente Los reales entenderán Por qué se llama Vicente ¿Qué es Vicente? Mira hierro Y yo buscando Porque Vegetta Siempre en su serie de Minecraft Tenía un caballo blanco Y se llamaba Vicente Solo los reales Lo entenderán La buena infancia Qué bonito ¿Con qué te está pegando? ¿Tiene profundidad? ¿Tiene chicha? Por aquí No mucha Ah, bueno Sí, sí Ahí Bueno, no No Sí, sí, sí Espera, espera Voy delante Al final Volvemos a la mina Que es del principio Mira, bueno Sí Mira, aquí hay hierro ¿No hay zombie, nina? Lo cojo Vale Ah Ah Usa el pico de piedra Para hierro Y esas cosas Mientras Y cuando se te gaste Usa Allí hay Allí no hay nada Mira, hay salida Al exterior Entonces no hay cueva Pues no tiene pinta Ah, es por aquí Espérate He explorado tu todo Para decir Allí no hay salida Voy a coger carbón Bueno, carbón tenemos bastante Pero bueno Voy a coger un poco Allí no hay nada No hay mazana Hay mierda de cueva, eh Por aquí Vamos al exterior No, espera A ver ¿Qué va a encontrar? Dios ¿Pero qué es esto? ¡Caballo! Espera, que aquí hay Un creeper ¿Hay o no hay cueva? Yo aquí estoy cogiendo hierro Vamos a borbe pana Si aquí no tiene pinta Si va para arriba Es que Cuidado No mata No mara Ya está muerto No ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Guau! Nada, vámonos Pues nada ¡Hala! 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 Así se te ha escuchado Tengo zanahoria Tengo zanahoria Mira, mira, mira Ven ¿Le gusta? Mira Toma, mi amor Bueno, pues me entró a buscar una hueva Ah, mira Mi puente ¿Qué hice? Cuando me perdí Para llegar a casa Ay ¡Hola! ¡Uy! He visto un enderman Creo que no me ha visto Derrotó Aquí, aquí es buen sitio Lucía, ven ¿Dónde el puente? Aquí Mira qué agujero Cuidado que hay un enderman ¡Guau! ¡Cuidado! No, nada que nada ¡Me cago en...! A ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cúrate! Come, come comida ¿Qué vas a comer si no? ¿Vamos primero por este hueco? Bueno, no sé si tiene algo Sí ¡Esmeralda! ¡Toma! ¡Hala! ¡Rafa! ¡Rafael! Ya está No hay nada más Vamos Vamos, vamos Para la otra hueva Qué triste está siendo, ¿eh? Venga, venga Sin miedo Matamos al enderman ¡Un huevo! ¿O no? ¡Joder! ¡La fiesta es creepy! ¡Cripe! No puedo salir Es que, es que Es que, es que Es que, es que Es que ¿Cómo no hago TP? ¿Cómo no hago TP? ¿TP? Es que, es que Es que Ah, voy a morir yo también Venga Entonces, las que crecen para arriba Que son estalastitas o estalasmitas Ni idea La verdad Dios, es muy grande Sí A ver si hay cosas ¿Esto qué es? Pobre, tío Aquí hay Eso de diamante Creo Ah Ahí va Llegamos ¿Hay musiquita? No Yo estoy escuchando la música Yo enorme El diamante El diamante El diamante Cogelo tú Vamos, vamos Míralo, míralo El diamante ¡Hala! Ten cuidadito con la lava Ya, ya A ver Ahí 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 Y un creeper Gua Espérate Viene Viene para acá Voy a morir El diamante Cuidado, mamá El diamante Vale, estando bien Controlado Míralo, míralo A ver, pico Coño Ahí Míralo Ya, ya Que me estaba agotando ¡Hala! Uno Dos ¡Hala! Dios ¡Tres! ¡Toma! ¡Amor! ¡Siga este! ¡Siga tú esto! ¡Hala, que vean bien! Dígalo Voy Voy, voy Pero me los da a mí Por aquí No me fío un pelo de ti No hay nada No hay nada, ¿de qué? O sea, de lava O sea, que está seguro No, pero que no me fío de ti en general De que lo lleves No, cógelo tú, anda ¡Pero cógelo y me los da Para que te den los oros! Dios, no se puede ser amable ¡Titi! Toma Toma Coge hierro Mira, mira, aquí hay hierro ¿Cuánto hay hierro en total? Voy ¡Siete! ¡Hala! Voy a subir por aquí A ver, voy a hacer una escalera Para conectar ¿Hay hierro? Sí La zona A ver Tiqui-ta Tiqui-ta Tiqui Tiqui-tiqui 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 Hierro De hierro tenemos Yo tengo 22, 23, 24 Dios ¡Y un diamante! Nuestro primero diamante ¿Qué vamos a hacer con...? ¿La pizna azulí? Sí ¿Vas a subir a por él? Sí Voy a coger hierro Para que no se desaparezca ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Un pico? Un pico ¿Y nos vemos el nede? ¿Ya? Ya está Ya está Y nos vemos el nede Venga Estoy viendo poco enemigo Me da miedo que no haya Ya ahora parece Me inspira poca confianza Agua ¡Oro! Esto hace falta para el nede Son señales, eh ¿Qué hago en el agua? Murciélago Murciévalo ¿Qué hago en el agua ahí? ¡No! ¡Uy! Te trae uno pa' acá Te lo he cogido yo, ¿vale? Ya, ya Ese por el agua Otro Todavía me muero ¿En los pico el agua? ¡No! Una casca enorme Venga ¡Uy! Una burbuja ¿Lo has cogido? ¿El oro? Sí ¡Uy! Cuidado, no te quemes ¡Mina! ¡Lucía! ¡Estructura de mina! ¡Hala! Bueno, ya verás tú la araña venenosa Como no encontremos Esto... Esto va a ser gracioso ¡Guau! ¡Come! ¡No paro de pegar! ¡Nostia! ¿Vamos a poder salir? ¿Qué? ¿Sabremos salir? Mira, más hierro Bueno, si no Para arriba y para adelante Ya está Ya, sí Pero vamos juntas, ¿no? Aquí ¡Cucha araña! ¡Cucha araña! ¡Vamos juntas! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, pues si te mueres A mí no me cuenta, Victoria No, pero ¿de dónde está? Voy, voy Pues la mina Desde el principio Para arriba ¿Dónde hemos encontrado La primera estructura? ¿Principio? Pues no está No, pues Pero pues has entrado Claro ¿Qué? Ya, que me he quedado Antes, ¿no? Habría que llevar una espada Ánimo Tenemos una Aunque sea ¿Tú crees? De piedra Sí Mira, mira Escaladlo Cuidado Ah, espérate No tenemos que hacer escudos Métete, mal Métete Ahí va Ahora me he quedado yo ¿Estás bien? ¿Quieres pan? No, tengo patatas todavía Gracias No hacemos ¡Hala, habla, habla! Pero es que necesitamos Un mesa de crack No tengo palo ¡Qué mal preparada viene! Ya la estoy diciendo yo Vale La espada Toma 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 Eh, ¿por qué? ¿Por qué me da la mierda? Porque no Llevala Pero llévala No 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 Por aquí Por aquí Por aquí Bueno, pues la dejamos aquí No, me la llevo Que la vamos a perder ¿Algo? Eh, pues por aquí sigue A ver Bueno, voy a poner antorcha Para allá Cuidado Cuidado Nada, cuidado Pasa corriendo ¡Uy! Mira qué bonito ¡Un cofre! Eso sí que es bonito ¿Dónde? Eso sí que es bonito ¡Uy! ¡Qué vista, eh! Hombre Creo que es que hay Había pan Y eso Los raíles Bueno Los dejo Y si queremos raíles Ya sabemos dónde hay mina Recton Esto, ¿dónde estamos? No sé ¿Por esa zona no había salido o qué? Ah, sí hay Por aquí no me he ido Mira más oro ¿Arriba? Voy a ir por este lado Escucho araña No, aquí no hay nada Ahí va Escucho lava Efectivamente lo he encontrado Sí, sí, muero He bajado Cuidado Bueno, pues ya Es que te juro Que no veo el nombre En ningún lado Pero es que ¿Por qué no me sigues? Ahora Si estamos en el mismo sitio ¿A dónde has ido? ¿Eh? ¡Diamante! ¡Hala! ¡Ah! ¡Diamante también! ¿Dónde? ¿Dónde? Pues no sé Dónde Intentando buscarte ¡Hala! ¡Muchos! Yo solo uno ¿Te ha llevado tutto? Y después tú La araña Se me ha puesto la pantalla ¿Qué? Nada, es que no No había Dice idea ¡Dios! He cogido seis Vale, sé Sí, sé De dónde escuchar Yo estoy al otro lado De donde la araña ¿Al otro lado? Quitamos el spawn Búscale spawn de araña Escucha ¿Qué? He encontrado Nada más envenenado Te veo, te veo, te veo Te veo, te veo ¿Hay más? ¡Come, te lo comí! Vea, hay un spawn entero ¡Lucea! Que no puede Que no se quede Es la gracia Buah, vienen muchas Tío, tío, tío No, no, no Morimos, morimos Morimos, morimos Morimos, morimos No sé si por veneno No vamos a morir Cuidado Bueno Pues la próxima vez Venimos a ver A ver Nos vamos a hacer así ¿Y qué? Yo quito Quita tu telaraña Y yo Para que no pasen Bueno, vale Hacemos la de la cagada O no, espérate Si quieres Hacemos la de la cagada No, venga No, venga No, mierda Mierda, 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 mierda Ayuda, ayuda, ayuda O sea, hacemos la de la cagada O la de la valiente No la de la tontería Es que no me avisas Que lo iba a hacer Hazte TP Bendito TP Entonces, ¿qué? ¿Vamos o no vamos? ¿Y por qué has tirado la espada? Por eso Porque quería matarla Bueno, ahora te doy Toma tus pasos Toma Ya tenías Si no tenías, ¿no? Esto, esto 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 La mitad de antorcha Yo qué sé Bloques Por si acaso Toma De algo Comida Y pan Vale, gracias ¿Bien? ¿Qué? ¿Vamos o no? O ya está Sí, vamos Viene 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 Vale, ahí está el espado Me hay que poner antorcha Sí, sí O no O lo quitamos Porque para qué las queremos Cuidado Cuidado Dale ¿Qué pasó? Lo hice Vale, viene otra Cuidado Cuidado Mi botón Coge esas cosas Dame, dame Dame Venga, toma Voy Espérate, ¿cómo era? No, espérate Es que me va muy lento El botón este no me funciona La Q Si va La que no va en la W Cuidado Y al 2 Perdona que te diga Vale Vale, esto Ay Dame Achita ¿Me va a dar un pan? ¿En serio? Ah, vale Bueno Quédate tú la mitad de los panes Tengo patata ¿Una patata? ¿Qué más necesitas? Pico ¿Qué dices? Pico Sí Pico de piedra Tiene que tener uno mío Vale, ya está Ya está Si nos pañamos Vale A ver, vamos, anda ¿Vamos o no vamos? ¿Y mi hacha? Tírame hacha Ah, toma Ah, no, 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 no Ya está No, no, no Mentira Mentira, mentira Yo con espada Sí, venga Yo con espada Venga ¿Tú con espada? Pues dale, dale Abre Toma, venga, venga Ponga antorcha Antorcha No tengo ¿Qué nos mandaba? Cateta ¿Qué eres, cateta? Ahí va Muy bien Operación araña Conseguía Medio Con esto Ya no deberían salir Pon antorcha ¿Me da antorcha ahora? Sí Porfa Toma Ay Bien Buena zona Bueno Ya, ya Ya no Está llevando a Gracias por esa Sita antorcha Me escupió Me escupió el codo Por aquí entonces Tiene que haber Mira Mira ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz de la cadera? Espérame ¿Ha escuchado eso? A lo mejor no la he apagado yo ¡Diamante! ¿Qué es ella? Ya, si te estaba esperando Para eso Pues yo me he quedado aquí Y no lo he visto ¿Un montón? Ya, perfecto Mira, mira Dale, dale Vamos ¿Qué te pasa? A ti Venga, entra a dos Vamos ¡Olé! ¡Dio! ¿18? ¡Oh! ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Qué? ¡Más! ¡Dio! Pero esto cuidado A ver Esto es una operación complicada Los bloques Y aquí hay araña Así que cuidado ¿Qué hacemos? Te doy Cuidado Vigilo ¿Qué? ¡Bien! ¡Ahí hay algo! ¿Cómo que hay algo? ¿En qué sentido? ¿Terrorífico? ¡Mira un cofre! ¡Lucía! ¡Lucía, ven! Voy, voy ¿Qué haces? Nada, tapas Porque no venga Mientras la... ¿Ha visto el cofre? ¡Ah! Espera, que no he visto ¿Qué hay? ¡No he visto qué hay! ¡Un levante! Déjame Déjame la antorcha Que tengo poquita Vale Gracias Que las vayas Comidas Vayas, vayas ¡Vayas! ¡Oh! ¡Pobre! ¡No! ¡Ya! ¡Pobre Auro! ¡Estamos contigo, Auro! ¡Ánimo! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡No, esto no va! Esto no va, esto no va ¡Nada, nos vamos! Esto no tiene final ¡Pues! 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 ¿Eh? ¿Para dónde la araña o no? Mejor no Vamos por aquí Si no queda otra Pues vamos para la araña ¿Me sigue? No te pierdas Gracias Gracias ¡Ah! ¡Pues esto acaba abajo! Bueno Vamos por este lado Y si no bajamos ¿Quién? Por aquí ¡Cuidado! Que estas Son las cargas del diablo Se te puede aparecer un crimen en una esquina ¡Ya! ¡Cufre! 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 ¡Que alegría en casa! ¡Cufre! ¡Que alegría! ¡Hola! ¡Hola! Es que el abajo creo que lo hemos explorado. Por ahí hay... ¿Dónde? Por donde la araña seguro que hay... Algo. Vamos. ¿Qué hacemos? Pero muy delicadamente. Sí, sí. Que está ahí. Uno, dos, tres... ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Una, dos! ¡Dos! Algunas tienen que haber por aquí. Es paunear. Es paunear. Es paunear. Ay, a ver. Vaya, vaya. Escucho más arañas. ¿De aquí no son? ¿Hola? Aquí no hay nada, ¿eh? Me preguntaba, aquí no. ¿Aquí no? Yo escucho arañas. Tiene que haber otra zona. ¿Eh? No te da nada. Si rompe el spawn no te da nada. No, experiencia. Rompelo si quieres. Si es que tampoco da nada. Yo decía dejarlo... Y así cogemos la antorcha, que tampoco... Mi amor, cuando has salido de donde la... Aquí no hay nada. No, no hay nada. O sea... De frente, ¿no? Mírame. No hay nada, no hay nada. Mira. Vamos para abajo. Es que... Mira, mira. Ah, no. Aquí hemos estado. Vamos a donde la escalera. De lava. ¿No? Vale. Espera. A ver. Sí, ya sé. Se escuchan. Claro, por eso digo. Tiene que haber... Más zonas. Mira, mira esto. Cuidado. Mira. Otra zona. No, se me ha roto la espada. He puesto una torcha. ¿Y aquí qué hay? Es que encima está como con... Rompe, rompe el espadón, rompe el espadón. ¿No me ha quedado en eso? Claro, claro, claro. Sí, bobo. Yo con todas las ansiedades... Sí, vine a la contorcha. No. ¿Te escuchan más? Puede... Sí, libera un poquillo el camino. No hay que hacerse otra espada, yo creo. Si hay muchas... Ah, una. ¿Cómo tiene esa de gracia? Ahí tiene. Pues me falta madera. ¿Tienen tu madera? Toma. Ah, bueno, había aquí. ¡Gracias! Qué bien preparado, vengo, eh. Sí. ¡Ah! Me da piedra. Voy. ¡Mira! Lucía. Me ha visto, me ha visto. ¿Que te ha visto quién? La araña. Dale. Ven aquí, yo te pego. ¿Tú qué? ¿Tú quieres pegar? Tú no pega a nadie. Vaya, me ha pegado a mí. No puedo defender. ¿Y yo por qué me ha cambiado? ¿Por qué me ha cambiado él? Tiene que haber alguna más aquí, eh. Ah, es que aquí hay otro spawn. Si es que hay 800 spawn juntas. Lucía, dame piedra. Porfi, 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 porfi. Piedra, porfi, porfi, porfi. Porfi, piedra. ¡Eso no vale! ¡Piedra, roca, Lucía! No tengo, no tengo. Sí, sí, traigo yo. Pero no tengo. Ya lo perdí. ¿Tiene que tener? ¿Eh? ¿Qué no? Ha perdido mi piedra. Ha perdido mi piedra. Pues nada, por el agua de madera. ¿Pago dos? Sí. ¿Pero esta vez? Ah, mi piedra, mi piedra. Dale. Venga. Comando araña. Aquí. Hay muchas. Lucía. Socorro. Lucía. Vete, 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 vete. Huye, huye, huye. Huye. Solo hay una. Vale. Rompo, rompo. No, no te mueras. Huye, huye. Ya estoy huyendo. Me queda. Nada. Corra, TTP. Ya estoy. Hola, ¿qué zona es esta? ¿Qué es esta? Mi casa. ¿Dónde estamos? ¿No la has cogido? Ah, mira. Tiki, 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 tiki. Me matan, Andrade. Ve, huye, huye, son cuatro. Lucia, sacó la una. Mierda, mierda. Mierda. LUCIAN. Me sacó la otra, Lucia. Pero no muero, ¿eh? Vaya. Voy a volver a morir. En paz descanse. Señoras. tengo un pecho, osea una pechera una pechera a ver que bien vamos vamos sin miedo rompe el pan sin que eh no se ya venga atan dale dale ¿cuántas son? son muchas el spawn, el spawn lo primero voy, voy para el spawn voy para el spawn yo mato me matan, me matan ya está, Lucía no mueras no mueras corre, corre, corre me queda nada, corre, corre, corre ya está oye, es que cuantas arañas juntas Lucía dale, dale espérate me persiguen dale, dale dale mirala espérate espérate vamos a hacer una cosa escúchame, ven pero que no tengo pa pegar y ven ¿qué hace? vaya voy voy mierda que me he quedado atorado te puedes quitar con la espada ya la has roto tú quita con la espada no hay nada más con la antorcha no veo no hay nada y las perras que quedan con la antorcha porque seguro que hay otra zona qué pesadilla de minas eh oro por aquí no hay nada más oro, pero coge el oro coge el oro estoy buscando primero a las putas no tengo pico no tengo pico Lucía ¿tienes tú mi pico de hierro? por lo mejor dámelo toma 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 ah ah mi pico solo quiero pico ahí lo tienes gracias ¿tienes tu pico? y mi pico sí gracias ya está gracias, gracias el señor te lo pague no, el señor no tú ¿por qué? yo oh no el señor lo descuenta el señor seguimos buscándola ¿dónde está? ah, vale te veo ellos no, aquí no hay nada voy contigo eh, tú dame una espada por fin ¿eh? una espada ¿hay otra espada? no, pero dame una espada por fin toma no, no gracias es que me da mucha ansiedad la telaraña vale gracias hola cuidado aquí se escuchan cosas feas ¿eh? nada, aquí no hay nada ¿pa' acá? ¿pa' acá tampoco? resto pues nada pues yo no sé de dónde se han quedado ¿eh? yo estaba escuchando más araña ah, había otras zonas pero para el otro lado pero de ahí no tienen que son ¿araña? ya no lo escucho ¿lo escucha? araña aquí, aquí aquí suena y un zombie amor ¿dónde estás? aquí mira, mira aquí se escucha un montón ¡mírala! 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 ¿por qué han aparecido? eso no estaba antes seguro porque aquí arriba seguro que hayan ¡ah! ¡qué lista eres! ¿aquí? pico mientras el hierro ¿te das comido hierro? que ese que pico mientras el hierro pensaba que has comido hierro pero eso está tan lista pues no encuentro el pavo no, pues dos facetas que vas ahí pilla y ya no, pero es que antes no estaba esta seguro que no se seguirían escuchando vamos, vamos por esta zona estaba chula llevo la mesa ¡sí! ¡mira, mira, mira! ¡agüita! esta es la entrada vale ¡Lucía! 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 ¿más? ¡sí! ¿dónde está? ¡aquí! ¡Lucía! ¡mira, mira, mira! ¡mira, mira, mira, mira! ¡agá, mira! ¡mira, mira, mira! ¡cuidado! yo cojo el hierro ¡ah! se escucha esqueleto hay madera ahí fuerte ¡dura! ¡dios! ¡hala! ¡más, más, más, más! ¡más diamante! ¿más? ¡ah! ¡más diamante! ¿dónde, dónde? ¡no, no, no! ¡corre, corre! ¡hue, huye, huye, huye! ¡pa' atrás, pa' atrás! ¡Lucía, pa' atrás! ¡Lucía, pa' atrás! bueno, me ha dado, pero está bien viene vale, pues hay que... ¿dónde, dónde sale? ¡mírala! ¡buah! ¡buah! ¡Lucía, detrás! ¡Lucía, no me atracan! ¡o sea, no! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Lucía, me sigue! en el agua, en el agua es más lenta ¡mentira! ¡mentira! ¡Dios, cómo hacemos eso! ¡mentira! vienen por los dos lados oye, no te rías de mí me te mato ¡mentira! ¡me te mato! ¡rápido! pero que vienen de arriba, cateta ¡y Dios, más diamante! me están dando algo a ver, cerramos aquí y vamos para ese lado ¡claro! muy bien te veo fina, ¿eh? ¿a que sí? sí, sí cada vez interconectas mejor dime que estás orgullosa sí, sí estoy orgullosa al principio del vídeo no parecía pero sí, sí se nota realmente ¡oh! se nota, se nota estoy muy contenta gracias Lucía, ha encontrado a Narnia Lucía, ¿dónde estás? ¡él ya va sola! ¿te ayudo? dale, dale con la... ¿qué hacemos? ¡vamos! bueno, si ya está ven la lenta ¡come, come! ¡mata! ¡come bien! ¡no, no, no! ¿qué viene? ¿qué viene? vale, vale una dos muy bien pico pica ella ya está ¡muy bien! ¡Dream Team! ahora sí ahora sí nos ha costado cuatro episodios pero ahora sí lo estoy viendo sí, lo creo ¿eh? perdón ¡ay, que no me atreces! perdón, 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 perdón cuatro episodios pero muy bien sí no, no hay otro, ¿eh? hoy me está gustando aquí no hay ah, vale pues no había aparecido mierda ¿hola? vale ¡bueno! ¡es que bueno! ¡bueno! ¿por aquí? espera, espera, espera ¿dónde? que nos separamos y vamos a morir ¿dónde? 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 LULULULULULU LUCÍA ¿por aquí? por aquí ¿hay algo? voy a ver o no 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 hay algo? a ver espera, que es que es muy largo por ahí ¿argo? no ¿resto? no, hay una peli que se llama Argo algo más diamante yo he venido buscando hierro pero vaya donde no que es esto? esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es del lado nuevo hacemos, no pero esto, que? y ahí arriba hay más diamante, no espera, que ahí arriba hay más diamante mira, uy que miedo, lucia entra que te de el logro y nos vamos, cierro, cierro, lucia, no se cerra, lucia donde esta, esta fuera, esta dentro eh, coordenadas, no, 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 no te da el logro, coordenadas, esto para un midi en tiro como monstruos mira, 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 esto normalmente con más estado, pero ahora lo metí en el Minecraft, anila, muy bien, moja, muy bien, algo hace lo he descubierto yo tenemos coordenadas, menos 845, menos 29, 310 muy bien, lucia, si es que te lo he dicho, me voy a estar desatacada 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 ¿dónde está el diamante? ¿lo has picado? espérate que me ayuda el servidor ¿por qué? está emocionado está emocionado eh, por aquí hay algo aquí hay algo toma, cariño, ven ¿para qué? ¿me llevo yo los dos diamantes? sí sí, sí nos vamos a casa se nota vamos a ver un poquillo más, ¿no? ¿crees? uh sí, vamos a casa bueno vídeo largo que llevamos una semana sin grabar mira, mira, ¿de qué suele? hola ¿qué te pasa? vamos a picar el diamante del otro que hemos visto, ¿no? ¿o no? o lo dejamos para luego es que es donde está la araña ¿dónde está la otra araña? ¿ah ¿ahí hay algo más? dios, lucia, esto es enorme has cogido las coordenadas, ¿no? ¿segura? sí, de la... de esas, sí de la casa también me las sé de cabeza de memoria un parrío, ¿no? ¿pero no vamos a coger ese diamante? venga, sí, vamos si sabe, llega, sí sí, ven, sígueme oye, me gusta mucho ¿qué vídeo? por ahora sí sí hemos empezado con mal pies muriendo pero bien muy bien qué bueno no lo habréis visto pero lo he muerto, lucia lo he muerto yo lo hemos perdido hemos tenido que aprender cómo hacer tp sí eso antes de entrar a la cueva claro, es que vosotros habéis visto un corte probablemente ah, por aquí seguía esto no por esta zona no es esta es otra zona pero se ha torcido un poco la cosa se ha torcido no, por ahí no es por aquí mira el diamante lo estoy viendo Dios, pero es que tiene pintada de mucha araña ¿qué hacemos? salta al agua salta al agua venga, vamos ah, mira ¿y cómo era para eso? ¿espacio? ¿dónde está la... ¿dónde está el diamante? yo subí para arriba, eh del top ¿tú? sí vale yo cojo diamante y voy también subo la de esa eh, a ver ¿dónde está el diamante? bueno, me subió demasiado hay un bicho ¿qué hay bicho? ¿por qué lo has dicho así? ¿eh? que me mata ¿quién? espera ¿quién te mata? ah, qué miedo no, estoy aquí, bien ¿quién? ¿quién? espero aquí, ¿vale? ¿pero quién te mata? ¿dónde está el diamante? un araña no no ver diamante ah, espérate si tenía pinta de hacer solo uno sube ¿pero qué? quiero mi diamante no lo veo ahora ¿lo has picado? ¿por qué no lo veo? a ver si lo veo ahora espérate esto se puede esto se puede y se va a hacer vale estoy casi bueno y la araña también está casi casi a mi lado no me mate señora madre mía vaya día no ha dado ay, no hemos hecho miniatura en la mina ¿tú has ido? no, estoy por aquí todavía tú veas dónde está el agua y nos hacemos una ¿hay mina ahí? sí, se ve mina hay vía vía no ¿dónde está? en el fondo ¡ah! esto no es... ¿qué es? esto no es... esto no es... no tengo antorcha bajo ah, mira sí, se ve mina ven aquí ¡Lucía! ¡socorro! ¡Lucía! muero ¡ya! tepe, tepe lucia, muero no, 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 no tepe lucia, muero ¿dónde te? Silvia Silvia, ¿qué? ¿te ha ido? ¿me ha dejado sola? no, no ¿estás volviendo? vale ven, ayúdame porfa voy ahora pero 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 aquí hay un creeper el creeper que no explote ¿qué haces? me voy a morir ¿qué haces? ¿dónde estás? me voy a morir ¡ah! ¿esto no es lo que a ti te gusta? ¿te crees dónde está? es que había un spawn lo acabo de quitar ¡mira Lucía! lo que a ti te gusta ¡morao! mira ¿amatista? ¿morao? ¡amatista! ¿morao? voy a coger un poquito porque aquí hay experiencia ah, el spawn está roto eh, Lucía ¿qué? ¿necesita ayuda? por supuesto bueno voy no, el diamante el diamante Lucía, el diamante espérate voy a intentar no morir porque si muero ¿cómo te ayudo? me muero yo se me ha quedado el el no tengo antorcha para ver tengo miedo ¿tú qué es? la pilaza vale, ¿y ahora dónde están mis cosas? pues no lo sé ¿dónde he muerto? pues no lo sé coño, que no me pudo dar perdón ¿dónde he muerto? arriba, ¿no? no no ver, espera escalera, escalera toma, toma espera 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 hasta que luego digan, ¿eh? gracias y nada ah, mirad, ya está nos vamos, ¿no? pues nada, nos vamos hago una escalera, ¿no? por aquí, a cubier maldita es un cataclismo no, ¿cómo se llama? cataclismo es el desastre un catalisco ¿cómo se llama? ¿me entiendes? ¿me entiendes? un catalejo es aquí la matista catalisco ¿dónde estoy picando? al lado ¡ole! tócate la matista mira qué ruidito maldita hace bueno, si suena mucho es molesto vale ¿cuántos diamantes hemos conseguido hoy? diamantes yo tengo 32 chío ¿y tú? 2 ¿y hierro? hierro tengo 7 joder, hemos venido por hierro yo 35 no nos llevamos hierro, ¿eh? quedo por aquí mientras me dan torcha un poquito pues sí, ya estoy llevando, creo toma, si quieres toma eh, toma a mitad ¿qué? toma los dos diamantes no creo que te pase nada a ti subir mira, me hay hierro voy a por hierro toma los dos diamantes no te enfrentes a nadie no te enfrentes a nadie solo voy a por hierro Vale, en el festival del humor Vale, he cogido más hierro Yo creo que ya... No Has dicho que no crees que me pase nada y casi me muero ahogada en grava Claro, ten cuidado con esas cosas Bueno, otra vez Nuestra casa está en montaña Sabes dónde estamos Nosotros estamos aquí escalando el Everest ¡Toma! ¡Otra cueva! ¡No me! Eso es bueno ¿Por qué me apaga la luz? ¿Y aquí? ¿Esta cueva nos conocía? ¡Dios! Ah, claro, de ahí venimos ¡Mira! ¡Mira! Más cosas que te gustan Bueno, ha sido un tían productivo Pues sí, me gusta mucho Mira, hemos muerto 800 veces Pero tenemos medio de diamante Pero Tenemos medio de diamante Yo creo que es enorme Eso en un vídeo no sé En varios ¡Olé! ¡Lucía! ¡El exterior! ¡Una oveja! Te alegría ver la hueva Espérame porfi ¡Gracias! ¡Qué buena mina! ¡Qué buena mina debajo de casa! ¡Guau! ¡Enorme! ¡Ay, tengo ganas de ver mi huerto! ¡Ah! ¡Y las semillas! ¡Ah, mira mi huerto! ¿Ves? ¿Si estamos aquí al lado? ¿Mira? Sí ¿Ya está? ¿Dónde está? ¡Hala! ¿Lucía? 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 ¿No te he perdido encima? ¡Muy bien! ¿Me puedo quedar haciendo la casa? ¿Eh? ¿Me puedo quedar haciendo la casa? No Que la gente lo va a decir en el siguiente episodio Cada vez con un gran divo Tengo mucha casa Pues graba A ver, deja aquí Las cosas importantes Graba tú, sube el vídeo y ya está Ya está Tú tienes el OBS También El ordenador Si haces algo, que quede grabado ¿A que sí? Ya ¿Lisa? ¿Y Luqui? ¡Ay, mi perro! ¡Mi gata! 34 de diamantes 64 y 10 de la pilazuli Una emeralda 40 de redstone Tinta de calamari Y mi red ¿Qué ha hecho? ¿Qué haces? ¡Qué susto! Eh... El cobre, que no vale para nada Eh... ¡Sandía! ¡Oh! ¡No! Tengo yo 4 Te la he puesto ahí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué podemos hacer en el episodio siguiente? La casa ¿Y yo qué hago? El huerto Pues si ya está hecho Bueno, me ayudas con la casa y mientras vas compiéndome el huerto y esas cosas La casa entre las dos, por fin Vale ¿Qué quieres pedir tú hoy? Eh... vale Ya saben, beban agua Venga, los dos Eh... Ha sido muy buen vídeo Sí Hemos cogido muchas cositas Frutas Me lo he pasado muy bien ¿Y tú? ¿Muchas qué? Muchas cositas Muchas cositas Muchas frutas Muy bien, llevo bien Pues ya está Y... Nos vemos en el siguiente episodio Beben mucha agua Sí Eh... Seguís siendo igual de guapos y sed muy felices Y te falta algo Está muriendo Está muriendo Está muriendo nerviosa Te falta algo Eh... No me acuerdo Bebe agua Bebe mucha agua Sí, te quemas Estás muy felices Y seguir siendo igual de guapos y otra más cual más muy importante dime dime no te acuerdas no dime ser buena persona a ser buenas personas bebe agua a ser buenas personas sé que la gente es muy mala muy bien y guarde guapo pero por qué empiezo lo que quiera de felices beber mucha agua ser buenas personas y seguir siendo igual de guapo adiós